La especie humana nació en el llamado planeta Tierra. Su población ha crecido a casi 6.100 millones de habitantes y ha evolucionado lo suficiente para crear civilizaciones avanzadas. Nuestro planeta materno, la Tierra. El agua, una fuente de vida esencial, es abundante. Los rayos del Sol bajo los que nos bañamos nos proporcionan una inmensa cantidad de energía. Fuimos criados en el exuberante mundo verde de este planeta. ¿Habrá otros mundos como el de la Tierra en este grandísimo universo? Se cree que nuestro Sol es bastante típico en la vasta población de las estrellas. Si ese fuese el caso, ¿podría existir otro sistema solar en algún otro lugar? Si fuera así, ¿encontraríamos otra Tierra orbitando alrededor de una de esas estrellas? La investigación para dar con otra Tierra comenzó con una gran anticipación de encontrar otro mundo similar al nuestro. Pero descubrir un nuevo planeta no es fácil. Este es uno de los ojos más avanzados de la tecnología humana. El telescopio Hubble que orbita en el espacio. Esta imagen ha sido captada por el telescopio espacial Hubble. Es una imagen de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. La resolución es tal que somos capaces de apreciar las muestras asombrosamente detalladas de este colorido planeta. Pero ni siquiera el Hubble puede captar imágenes del lejano Plutón que no consistan en un punto borroso. Ningún telescopio ha captado directamente la presencia de otro planeta fuera de nuestro sistema solar. Los planetas no brillan por sí solos. Por lo tanto, su reflejo es demasiado tenue como para detectarlos incluso con los telescopios más potentes. ¿Cómo podemos buscar un planeta que no podemos ver? Existe un científico que trató de resolver esta incógnita hace dos décadas. Es el doctor Gordon Walker de la Universidad de British Columbia, Canadá. La sonda que eligió para detectar un planeta consistía en registrar los leves movimientos de su estrella matriz. En nuestro sistema solar, nueve planetas orbitan alrededor de nuestra estrella central, el Sol. El Sol se mueve ligeramente debido a la fuerza giratoria de los planetas. De los nueve planetas, el que causa mayor movimiento es el planeta de mayor tamaño, Júpiter. Júpiter completa su órbita alrededor del Sol una vez cada doce años. La idea del doctor Walker consistía en que, si conseguía detectar una estrella que se moviera en un círculo aproximado de doce años, como nuestro Sol, debería ser posible encontrar un planeta como los que existen en nuestro sistema solar. En el año 1980, él y su grupo comenzaron la observación con un gran telescopio en Mauna Kea, Hawái. Las candidatas fueron 21 estrellas en una región cercana, que tenían el tamaño y las temperaturas similares al Sol. La observación duró doce largos años para ver si, en este ciclo, alguna de esas estrellas mostraba un movimiento similar a nuestra estrella matriz. Pero ninguna de las 21 estrellas mostró movimiento alguno. Así que la investigación para encontrar otro sistema solar similar al nuestro no tuvo el éxito esperado. Siendo optimistas, yo creo, pensé, que vamos a encontrar muchos Júpiter. Solo hay que sentarse a esperar. Y no encontramos ninguna indicación de un planeta con la masa y el tamaño similares a Júpiter. Realmente me sorprendió mucho. Y de alguna forma empecé a convencerme de que a lo mejor no están ahí afuera. Como es habitual, poco después de que el Dr. Walker cesara en su búsqueda planetaria, un descubrimiento inesperado estremeció al mundo. Al igual que el Dr. Walker, el Dr. Michael Mayer, también se había dedicado a la búsqueda de estrellas que mostraran algún movimiento en un periodo de diez años de duración. Entonces observó un extraño movimiento en una de las 142 estrellas seleccionadas que habían estado bajo observación, la 51 Pegaso, a 50 años luz de la Tierra. El tamaño y la temperatura de la superficie de esta estrella son similares a los del Sol. Pero los datos de la observación de esta estrella revelaron un hecho increíble. La mitad superior del gráfico indica que la estrella se aleja de nosotros y la mitad inferior indica que se acerca. Esta estrella se mueve periódicamente y según los análisis, el movimiento periódico de las estrellas es de 4,2 días. Si estos datos están en lo cierto, un planeta lo bastante grande como para provocar tal movimiento está orbitando la estrella en tan solo 4,2 días. Un planeta gigante que sea capaz de girar tan cerca y tan rápido alrededor de una estrella es algo inaudito para nuestro sistema solar. El Dr. Mayor no podía creer que un planeta fuera el responsable de tales resultados. Lo primero que pensamos cuando vimos las variaciones es que el instrumento era muy nuevo, así que en primer lugar pensamos, ¿no será un efecto del instrumento? Lo primero era que no estábamos para dar saltos de alegría, hemos descubierto un planeta en absoluto. La primera conclusión que sacamos fue las variaciones de la velocidad, es decir, que había algo que no marchaba bien en el material utilizado. El Dr. Mayor y su grupo siguieron investigando la estrella durante otro año más. No obstante, cada vez que lo medían, el 51 Pegaso se movía cada 4,2 días. En octubre del año 1995, por fin se decidió a anunciar que habían descubierto un nuevo planeta. Debíamos estar totalmente seguros antes de anunciar nada, especialmente si el descubrimiento realizado es muy poco habitual. En cierto modo, esperábamos encontrar planetas similares a Júpiter, todos los astrofísicos estaban seguros de que existían planetas muy parecidos, pero esperábamos periodos de 10 años, 20 años, periodos orbitales bastante largos. Y resulta que estamos con un planeta gigante como Júpiter, pero que rodea a su estrella en tan solo 4,2 días. En 1995 nosotros aún no conocíamos la respuesta, no sabíamos que existían tales planetas, y por lo tanto esa fue nuestra gran sorpresa, además de nuestra gran inquietud de cara a este descubrimiento. El descubrimiento de este planeta extrapolar impactó a los investigadores de todo el mundo. Los doctores americanos Geoff Marcy y Paul Butler, también en busca de nuevos planetas extrasolares, competían con el doctor mayor para conseguir el primer gran descubrimiento. Tras el descubrimiento, los doctores se apresuraron a comprobar por sí mismos si los cálculos de su colega eran los correctos. El resultado de sus estudios fue el mismo que el del doctor mayor. Habían confirmado que el movimiento de la estrella se daba cada 4,2 días. Los ordenadores de aquella época eran muy lentos y nos costó mucho tiempo recopilar los datos y transformarlos en velocidad. Así que nos fuimos a dormir y nos despertamos y fuimos a la oficina esa noche tras la cuarta noche. Y cuando vimos los últimos datos estaba muy claro que los cálculos eran correctos, que había un planeta en el punto 4 en un periodo de 4 días. Y nos quedamos boquiabiertos, muy impresionados. El descubrimiento totalmente inesperado del movimiento de una estrella supuso un gran avance en la investigación planetaria. Planetas alrededor de otras estrellas podían encontrarse en condiciones similares. El grupo del doctor Marcy y Butler llevaron a cabo su investigación con mucha cautela para no perder ninguno de los movimientos de poca duración. Vaya, ahí está. Vale, eso es muy raro. Esto parece algo de poca duración. Vaya, quizás sea como el 51 Pech, ¿no? Extraño. Vaya, o puede que ya sabes esto y esto sean periodos de 10 días o así. Sí, quién sabe las veces que habrá subido y bajado hasta llegar a este punto. Comenzaron a reexaminar la enorme cantidad de sus datos de observación recopilados con anterioridad. De esta forma, estrellas nuevas fueron descubiertas unas detrás de otras, acompañadas por planetas gigantes similares. Tao Butch, Épsilon de Andrómeda y muchas otras fueron seguidas en un corto periodo orbital. Estos planetas orbitan a su estrella matriz en tan solo unos días. ¿Qué aspecto tendrán? La información de los planetas descubiertos por el grupo del doctor Marcy fueron enviados al investigador el señor Gress Henry de la Universidad de Tennessee. El señor Henry es un experto en detectar minúsculos cambios en el brillo particular de cada estrella, estimando así las propiedades del planeta que la orbita. ¿Cómo puede calcular las características de un planeta basado en los cambios de brillo de su estrella matriz? Esta es una fotografía tomada en noviembre del año 1999 por un satélite solar. Un pequeño punto se mueve de izquierda a derecha justo enfrente del brillante y rojo Sol. Es Mercurio cruzando la cara del Sol. Cuando un planeta transita enfrente de una estrella, la luz de esa estrella se ve obstruida y atenuada su intensidad. Los pequeños cambios en el brillo pueden revelar el tamaño y otras características del planeta. Lo que el señor Henry usa para su observación es el telescopio especial dedicado a la medición del brillo de las estrellas. Es capaz de medir el cambio en el brillo de las estrellas con una precisión del 0,1%. El señor Henry midió el brillo de cada estrella junto con los planetas descubiertos por el grupo del Dr. Marcy. Cuatro años después de que comenzara la investigación, finalmente encontró el brillo de una estrella que había variado ligeramente. Se trataba de una estrella llamada HD 209458, situada cerca de Pegaso. Este es el gráfico que muestra los datos observados. Indican que la estrella disminuye su brillo en un 1,6% durante tres horas. Y el doctor captó el momento exacto en el que un planeta transita su estrella matriz. Y esos datos, de forma regular, van descubriendo el aspecto del planeta. En este caso aprendimos que el planeta cerca de la 209458 tiene un radio unas 1,6 veces el radio de Júpiter. Es un 60% más grande que Júpiter. Tiene un 60% más de masa que Júpiter. Así que no es un planeta denso. Por lo que sabemos con seguridad, no se trata de un cuerpo rocoso. No es un objeto como la Tierra o Marte, sino que es un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno. La gente ha estado hablando sobre encontrar tránsitos en estas estrellas durante al menos varias décadas. Y es muy emocionante, puesto que por primera vez nos ofrecen propiedades físicas de alguno de estos planetas extrasolares. Un planeta gigante formado por gas y similar a Júpiter orbita muy cerca de su estrella. ¿Cómo será el mundo allí? El doctor Dimitar Shaselov, del Centro Smithsoniano de Astrofísica en Harvard, creó una simulación basada en las condiciones de estos planetas. Este planeta completa su órbita en tan solo 3,5 días y se ha localizado extremadamente cerca de su estrella matriz. A consecuencia de la tremenda fuerza gravitacional de la estrella, el planeta no se mueve y expone un solo lado a la estrella y por lo tanto, en esta zona, pueden estimarse hasta los 1.200 grados centígrados. Debido a la temperatura extrema, los gases que cubren el planeta casi se convierten en hidrógeno. Este hidrógeno dispersa la luz y causa un brillante fuego azulado en el planeta. Desde el punto más cercano a la estrella, expulsa gas de hidrógeno caliente a una velocidad de hasta 1.800 metros por segundo. Esto produce el patrón que envuelve toda la superficie del planeta. Ocasionalmente se generan fuertes remolinos que pueden alcanzar hasta 6 veces el tamaño de la Tierra. Bueno, creo que lo que nos asombrará lo primero serán las altísimas temperaturas de su atmósfera. No hay nada parecido en nuestro sistema solar. Nunca lo hemos experimentado y teóricamente nunca modelaremos ese tipo de atmósferas en planetas. Así que, todas esas nubes que acostumbramos a ver en la Tierra o incluso en planetas como Júpiter y Saturno no pueden formarse. En vez de eso, la atmósfera posee mucho hidrógeno molecular y moléculas que reflejan la luz de tal forma que parezca azulada. Así que, como resultado de eso, si fuéramos capaces de estar allí en una nave espacial para observar este planeta en la luz reflejada de su estrella, seguramente parecería bastante azul. Temperatura, 1200 grados centígrados. Velocidad del viento, 1800 metros por segundo. Un violento mundo de fuertes tormentas que rodean su estrella matriz en una asombrosa marca. Este planeta, algo inimaginable y ajeno a los planetas de nuestro sistema solar, se llama Júpiter caliente. Se cree que nuestro sistema solar es de una clase muy común en el universo. Aún así, las observaciones realizadas sobre los planetas extrasolares revelan la presencia de sistemas solares diferentes al nuestro. A medida que continuaban las observaciones, se fueron descubriendo más estrellas desconocidas. En el observatorio Keck, situado en las cumbres de las montañas de Hawái, una estrella descubierta por el equipo de los doctores Marcy y Butler mostró un movimiento algo distinto a los de Júpiter caliente. Es una estrella llamada HD 222.582, situada entre Acuario y Piscis. El gráfico presenta que el movimiento de esta estrella no tiene una curva regular, sino más bien una forma distorsionada. La órbita de este planeta reveló un resultado extraordinario. Comparemos esa órbita con la de nuestro sistema solar. Casi todos los planetas en nuestro sistema solar poseen órbitas circulares, pero este planeta tiene una órbita muy alargada. Su punto más cercano se encuentra dentro de la órbita de Mercurio y su punto más lejano alcanza más allá de la órbita de Marte. No existe un planeta en nuestro sistema solar con una órbita tan excéntrica. Esto muestra los planetas detectados lejos de nuestro sistema solar. Los nuevos planetas son cerca de 70. Pero la mayoría de ellos son como Júpiter caliente o planetas con órbitas excéntricas, algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro sistema solar. Antes de los descubrimientos de los planetas extrasolares, todas las teorías apuntaban a que todos los planetas extrasolares o casi todos tendrían el mismo aspecto que nuestro sistema solar. Algunos serían pequeños planetas rocosos como la Tierra y también habría planetas gigantes compuestos de gas como Júpiter y Saturno. Todos formarían una órbita circular. ¿Y sabe qué? Simplemente pensamos que sería de la forma que conocemos. Es decir, nuestro sistema es muy común. Así que el descubrimiento del primer planeta en 51p ya fue una gran sorpresa. Sistemas planetarios como el nuestro no son del tipo más común, son relativamente raros. ¿Por qué los nuevos sistemas solares que se han encontrado son tan diferentes al nuestro? La nebulosa de Orión se encuentra en un lugar donde nacen muchas estrellas. Esta es una estrella recién nacida. Desprende un brillo rojo. Un disco oscuro rodea la estrella. Ahí es donde el polvo y el gas son más densos. Se cree que finalmente este tipo de estrellas se convierten en planetas. Los investigadores tienen un interés particular en la relación entre la cantidad de polvo y gas que se halla en el disco y cómo se forman los planetas. Observaciones en discos diferentes han mostrado que las cantidades no son constantes, sino que más bien son variables. El doctor Sigeru Iida, del Instituto Tecnológico de Tokio, opina que esta cantidad de polvo y gas determina el tamaño posterior y el número de planetas que se forman del disco. ¿Qué tipo de planetas se formarán con diferentes cantidades de polvo y gas? El equipo del doctor Iida ha creado un simulador para analizar este proceso. Primero, vemos qué ocurre con una gran cantidad de polvo y gas. El polvo se vuelve más denso y los planetas comienzan a crecer. Finalmente, se forman un número de planetas gigantes. ¿Qué ocurriría cuando, como en este caso, se forman tantos planetas gigantes? En nuestro sistema solar, los únicos planetas gigantes son Júpiter y Saturno. Se creó una simulación con un hipotético tercer planeta gigante en nuestro sistema para observar sus movimientos. En un principio, los tres gigantes permanecen en una órbita circular estable. A medida que pasa el tiempo, la fuerte gravitación influencia a estos planetas que poco a poco van variando su órbita. El planeta exterior se indica en color púrpura. Su órbita se ha expandido sustancialmente hacia el lado derecho y se ha convertido en una órbita excéntrica. Los otros dos planetas que aparecen en color amarillo y naranja también encuentran dificultades para mantener una órbita estable y continúan su círculo con gran inestabilidad. Después, algo le ocurre al planeta amarillo. De repente, este planeta es expulsado del sistema solar y desaparece para siempre. Solamente quedan dos planetas gigantes con órbitas excéntricas en el sistema solar. El doctor Iida opina que se trata de uno de los procesos de desarrollo que produjo el nuevo descubrimiento de los planetas extrasolares con órbitas irregulares. ¿Qué pasaría si hubiera un planeta similar a la Tierra en una órbita interna del sistema? La órbita al planeta similar a la Tierra se muestra en azul. La órbita del gigante naranja es tan inestable que se acerca a muy poca distancia a la órbita del planeta similar a la Tierra. Basado en estos resultados, la órbita del planeta similar a la Tierra puede que sea perturbada debido al fuerte tirón del gigante. Finalmente, el planeta similar a la Tierra caería en la estrella matriz y se deterioraría. Lo que importa aquí es si la órbita del gigante gaseoso puede mantenerse estable, si el número de gigantes gaseosos es uno o dos, entonces la órbita será estable y el planeta similar a la Tierra también gozaría de una estabilidad continua. La presencia del tercer gigante gaseoso sería la causa de la inestabilidad del sistema. En nuestro sistema solar ya tenemos dos gigantes gaseosos y ese es el límite. Si se formara un tercero es muy probable que nuestra Tierra no existiera hoy en día. Si cuando se formó nuestro sistema solar hubiera habido más polvo y más gases puede que tuviéramos un tercer gigante gaseoso. Entonces nuestra Tierra se habría visto expuesta a movimientos inestables y a una probable destrucción. Pero ¿qué pasaría entonces con menos polvo y menos gas? Según la simulación todos los planetas que se formarían serían más pequeños. En el caso de discos más ligeros sólo se formarían planetas más pequeños y no se produciría ningún gigante gaseoso. Bajo condiciones así el planeta similar a la Tierra existiría con una estabilidad continua. Con menos gas y menos polvo no se formarían planetas gigantes como Júpiter sino planetas más pequeños. se mantendrían en una órbita circular estable y no sufrirían ninguna perturbación en particular. Incluso aunque un planeta se formara en tales condiciones algunos investigadores afirman que no sería un planeta lleno de vida. El Dr. George Getherill de la institución Carvegy cree que la presencia de los planetas gigantes como Júpiter es crucial. Afirma que nuestro planeta Tierra es ahora el hogar de tanta vida debido a que Júpiter lo ha estado protegiendo desde la órbita exterior. El impacto de asteroides y cometas pueden causar una catástrofe en los planetas. Impactos similares han dañado en numerosas ocasiones la vida planetaria e incluso han supuesto una amenaza de extinción. Para poder mantener la vida del planeta Tierra debemos asegurarnos de que estos pequeños cuerpos que son de un kilómetro o diez kilómetros de tamaño o que incluso pueden llegar a los cien tenemos que asegurarnos de que no bombardean la Tierra en los tiempos que corren. Y la razón por la que no bombardean ni la Tierra ni nuestro sistema solar es que Júpiter y Saturno sobre todo Júpiter son capaces de alejar estos objetos de nuestro sistema solar. Muchos de los objetos que golpean la Tierra provienen de regiones exteriores a nuestro sistema solar consideradas a veces el hogar de los cometas. Estos objetos por alguna razón varían la dirección de su órbita para dirigirse al centro del Sol. Lo que se interpone entre ellos es un planeta gigante llamado Júpiter. La tremenda atracción gravitacional de Júpiter provoca que estos cometas se dirijan o bien hacia él o sean expulsados al espacio interestelar. Sin la presencia de Júpiter el número de los pequeños objetos que se dirigirían hacia el Sol crecería de una manera significativa y muchos de ellos se aproximarían hacia la región donde se sitúa la Tierra. Una demostración realizada en el año 1994 demostró el papel guardián del planeta Júpiter. El cometa Sumaker-Levy 9 fue arrastrado por la enorme fuerza gravitacional de Júpiter e impactó en el enorme planeta de gas rompiéndose en más de 20 fragmentos. En nuestro sistema solar la Tierra y otros tres planetas más pequeños orbitan en las regiones interiores. Los planetas gigantes Júpiter y Saturno orbitan a una distancia mayor del Sol. Los planetas gigantes que se encuentran en la parte exterior de nuestro sistema solar actúan de escudo y atraen a los pequeños objetos que se dirigen hacia el Sol previniendo así impactos en la Tierra y en otros planetas cercanos. El doctor Gezeril creó un programa de simulación para observar el aumento de la proporción de los impactos sin la hipotética presencia de planetas gigantes como Júpiter. El resultado afirma que el número de impactos de pequeños objetos en la Tierra aumentaría un mínimo de mil veces. El doctor Gezeril opina que impactos tan frecuentes en la Tierra hubieran supuesto una influencia francamente negativa para la evolución de la vida en nuestro planeta. Así que en vez de que un impacto de esa categoría ocurriera una vez cada 60 millones de años ocurrirían cada 60.000 años. Si la Tierra fuera capaz de superar estos terribles impactos los cambios en la vida humana e inteligente creo yo serían bastante drásticos. Si sucediera cada 60.000 años puede que sólo habría vida microscópica o algo parecido que se beneficiarían de ese tipo de circunstancias. Júpiter acaba con las amenazas de bombardear los planetas que se encuentran más cercanos al Sol. Gracias al escudo que proporciona Júpiter la vida en la Tierra ha podido evolucionar de la forma que lo ha hecho. Incluso podríamos decir que la presencia del planeta gigante compuesto de gas que orbita en la lejanía ha permitido que la Tierra desarrolle más de 30 millones de especies. Hace 4.600 millones de años nuestro sistema solar nació de un conjunto de polvo y gas recolectado en una parte concreta del universo. El Sol comenzó a brillar en el centro y planetas pequeños y rocosos como Mercurio Venus la Tierra y Marte comenzaron a formarse a su alrededor. A más distancia de la estrella matriz tenían lugar violentas colisiones que finalmente formaron el planeta más grande del sistema solar. Numerosos planetas similares se congregaban para alimentar el tamaño de este gigante. Además una gran cantidad de gas se veía también atraída hacia un planeta que se expandía con rapidez. Así es como se forman planetas gigantes como Júpiter o Saturno. Júpiter posee un diámetro que se aproxima a la décima parte del diámetro del Sol. Se cree que cuando ya no restaba más gas para ser añadido nuestro sistema solar estaba ya compuesto de nueve planetas de órbita circular. La posición de estos dos gigantes Júpiter y Saturno más allá de la órbita de la Tierra contribuyen a la exquisita configuración de un sistema planetario que permite que la vida en la Tierra evolucione y florezca. Algunos investigadores opinan que la impecable configuración de nuestro sistema planetario fue sólo cuestión de suerte. El doctor Powell Artimovich de la Universidad de Estocolmo opina que el momento en que se redujo la cantidad de gas durante la formación de los planetas fue muy concluyente. Si el momento de la reducción del gas hubiera sucedido más tarde entonces puede que nuestro sistema solar tuviera un aspecto muy diferente al que tiene en la actualidad. Diseñó un programa de simulación para descubrir qué pasaría si el gas permaneciera más tiempo aunque Júpiter ya se hubiera formado. El punto amarillo en el centro es la estrella matriz y el punto rojo a la derecha indica el planeta gigante. La fuerte atracción gravitacional del planeta empuja el gas hacia la dirección que indica la flecha. El planeta gigante incorpora parte del gas para seguir creciendo pero la mayoría pasará de largo el planeta. Ese gas actuará como un motor detrás del planeta gigante y esa reacción llevará al planeta hacia el centro. El planeta situado ahora en una órbita más cercana a la estrella matriz se convertirá en un planeta ardiente. según su teoría así es como se formó ese Júpiter caliente. entonces ocurrirá la tragedia en la tierra simulada. es muy probable que el gigante cause alguna perturbación en la tierra simulada o se colisione contra ella. Puede que incluso la dirija en espiral hacia el sol y la destruya. Si el momento de la reducción del gas hubiera sucedido más tarde entonces puede que nuestro sistema solar tuviera un aspecto muy diferente al que tiene en la actualidad. Aún no se conocen las causas de por qué la cantidad de gas se redujo en el momento preciso para formar nuestro sistema solar pero en estos momentos se desarrolla un fenómeno astronómico que esperemos nos ofrezca algunas respuestas. La nebulosa Orión es el lugar donde se forman una gran cantidad de estrellas. Pueden observarse regiones de polvo más densas cerca de una estrella llamada Teta 1C Ori. Si miramos detalladamente podremos observar el resto de gases que se extienden por regiones lejos de esa estrella. Es la intensa luz ultravioleta de la estrella lo que aleja el gas del grupo. El doctor Artimovich opina que hace 4.600 millones de años un fenómeno similar podría haber ocurrido en nuestro sistema solar. En el sistema solar el disco fue eliminado antes de que Júpiter tuviera la oportunidad de crecer para quizás alcanzar una masa mayor de la que posee ahora para emigrar hacia el Sol o para obtener una órbita elíptica. Esto, por supuesto, depende del momento de la formación de los planetas. Así que tuvimos suerte de que Júpiter no emigrara. Acorde con las bases teóricas no deberíamos contar con encontrar planetas similares a la Tierra en cada sistema debido a la destrucción de los planetas gigantes. Así que creo que planetas similares al nuestro se encontrarán alrededor de un porcentaje muy bajo de estrellas. Son una minoría pero no son únicos. ciertamente no creo que estemos solos si hablamos del universo. El polvo y el gas que finalmente formaron nuestro sistema solar no era ni una cantidad muy grande ni muy pequeña y resultó que todo se redujo para formar algo de lo que todos formamos parte. Nuestro sistema solar es el producto de una suerte increíble. Mientras continúa la búsqueda para dar con otro sistema solar la importancia de Júpiter el guardián gigante de la órbita exterior ha sido reconocido como tal. En alguna parte del universo puede que haya otro planeta repleto de vida que sea el resultado de unas condiciones tan fortuitas como las nuestras. Si encontramos uno probablemente encontraríamos también otro Júpiter en su sistema solar. Iniciar la búsqueda de un nuevo Júpiter implicaría buscar también un planeta como la Tierra. Los investigadores ya han comenzado la búsqueda de un nuevo planeta gigante. El equipo de los doctores Marcy y Butler ya ha descubierto varios candidatos. Esta es parte de la información sobre una estrella que han estado estudiando durante los últimos tres años y medio. Otros nueve años de investigación puede que posean la respuesta sobre el paradero de un nuevo Júpiter con un círculo orbital de doce años igual al de nuestro sistema. Eso supondría una gran oportunidad para encontrar un planeta similar a la Tierra. Planetas como la Tierra serán detectados en nuestra vida pero exigirán más paciencia que encontrar estos Júpiter. Es muy emocionante. Imaginarse cómo sería todo si miráramos hacia arriba una noche y supiéramos que hay un planeta como el nuestro con agua líquida en la superficie océanos ríos lagos cataratas sería impresionante saber que hay un planeta en nuestra galaxia que nos recuerda a nuestro propio hogar. Las estrellas similares al Sol son bastante comunes. La pregunta más emocionante más interesante es ¿qué porcentaje de esas estrellas tienen un planeta como el nuestro? Y para nosotros ese es el factor más emocionante. Y ahora mismo todo lo que sabemos es que no puede tratarse de más de un 5%. Bueno, yo no diría tan rápido que hay cero puede que se acerque al cero pero hay que pensar que en la galaxia con 200.000 millones de estrellas aunque hubiera una estrella entre un millón con un planeta Tierra aunque tengas una muy muy rara posibilidad y unos porcentajes muy bajos con la cantidad de estrellas que hay aún hay posibilidades de que haya millones de planetas similares a la Tierra. Planetas como los que encontramos en nuestro sistema solar podrían ser descubiertos antes de lo que esperamos. Ha comenzado un nuevo tipo de investigación que ofrece mayores posibilidades de éxito. Un telescopio Subaru japonés de 8,2 metros situado en Mauna Kea, Hawái es el más grande de los telescopios individuales del mundo. en estos momentos se emplea ese telescopio para capturar directamente los planetas que son demasiado oscuros para observarlos desde lejos. Subaru ha capturado recientemente una imagen de G. G. Tauri es en el lado donde el polvo y el gas se condensan para formar los futuros posibles planetas. En esta imagen se capta la distribución detallada del polvo y el gas como nunca se había logrado antes. Mientras observamos el universo de fondo. Las regiones amarillas muestran el polvo y el gas más denso mientras que las azules indican las áreas más finas. En sitios así detectar un punto donde el gas y el polvo convergen aumentaría la posibilidad de presenciar la formación de los planetas. Si podemos identificar el número de configuración de planetas así podría ser menos difícil dar con un sistema igual al nuestro. Toda la humanidad comparte la inquietud de saber si estamos solos en este gran universo o no. Y creo que ha llegado el momento de que finalmente haya un enfoque científico que por fin sea capaz de responder a esta cuestión. La única tierra que conocemos es un hogar lleno de vida protegido por el gigante de un sistema. En un futuro no muy lejano puede que encontremos un mundo como el nuestro. Y un día en la expansión infinita del universo puede que la vida se encuentre con su homólogo que también haya sido bendecido con una serie de condiciones fortuitas como las de nuestro mundo. La especie humana nació en el llamado planeta Tierra. Su población ha crecido a casi 6.100 millones de habitantes y ha evolucionado lo suficiente para crear civilizaciones avanzadas. Nuestro planeta materno la Tierra. El agua una fuente de vida esencial es abundante. Los rayos del sol bajo los que nos bañamos nos proporcionan una inmensa cantidad de energía. Fuimos criados en el exuberante mundo verde de este planeta. ¿Habrá otros mundos como el de la Tierra en este grandísimo universo? Se cree que nuestro sol es bastante típico en la vasta población de las estrellas. Si ese fuese el caso ¿podría existir otro sistema solar en algún otro lugar? Si fuera así ¿encontraríamos otra Tierra orbitando alrededor de una de esas estrellas? la investigación para dar con otra Tierra comenzó con una gran anticipación de encontrar otro mundo similar al nuestro. Pero descubrir un nuevo planeta no es fácil. Este es uno de los ojos más avanzados de la tecnología humana el telescopio Hubble que orbita en el espacio. Esta imagen ha sido captada por el telescopio espacial Hubble es una imagen de Júpiter el planeta más grande del sistema solar. La resolución es tal que somos capaces de apreciar las muestras asombrosamente detalladas de este colorido planeta pero ni siquiera el Hubble puede captar imágenes del lejano Plutón que no consistan en un punto borroso. Ningún telescopio ha captado directamente la presencia de otro planeta fuera de nuestro sistema solar. Los planetas no brillan por sí solos por lo tanto su reflejo es demasiado tenue como para detectarlos incluso con los telescopios más potentes. ¿Cómo podemos buscar un planeta que no podemos ver? Existe un científico que trató de resolver esta incógnita hace dos décadas. Es el doctor Gordon Walker de la Universidad de British Columbia Canadá. La sonda que eligió para detectar un planeta consistía en registrar los leves movimientos de su estrella matriz. En nuestro sistema solar nueve planetas orbitan alrededor de nuestra estrella central el Sol. El Sol se mueve ligeramente debido a la fuerza giratoria de los planetas. De los nueve planetas el que causa mayor movimiento es el planeta de mayor tamaño. Júpiter 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 completa su órbita alrededor del Sol una vez cada doce años y esta órbita causa un movimiento notorio del Sol en un ciclo de doce años. La idea del Dr. Walker consistía en que si conseguía detectar una estrella que se moviera en un círculo aproximado de doce años como nuestro Sol debería ser posible encontrar un planeta como los que existen en nuestro sistema solar. en el año 1980 él y su grupo comenzaron la observación con un gran telescopio en Mauna Kea Hawái las candidatas fueron veintiún estrellas en una región cercana que tenían el tamaño y las temperaturas similares al Sol La observación duró doce largos años para ver si en este ciclo alguna de esas estrellas mostraba un movimiento similar a nuestra estrella matriz Pero ninguna de las veintiún estrellas mostró movimiento así que la investigación para encontrar otro sistema solar similar al nuestro no tuvo el éxito esperado Siendo optimistas yo creo pensé que vamos a encontrar muchos Júpiter solo hay que sentarse a esperar y no encontramos ninguna indicación de un planeta con la masa y el tamaño similares a Júpiter realmente me sorprendió mucho y de alguna forma empecé a convencerme de que a lo mejor no están ahí afuera como es habitual poco después de que el doctor Walker cesara en su búsqueda planetaria un descubrimiento inesperado estremeció al mundo al igual que el doctor el doctor Michael también se había dedicado a la búsqueda de estrellas que mostraran algún movimiento en un periodo de diez años de duración entonces observó un extraño movimiento en una de las 142 estrellas seleccionadas que habían estado bajo observación la 51 Pegaso a 50 años luz de la Tierra el tamaño y la temperatura de la superficie de esta estrella son similares a los del Sol pero los datos de la observación de esta estrella revelaron un hecho increíble la mitad superior del gráfico indica que la estrella se aleja de nosotros y la mitad inferior indica que se acerca esta estrella se mueve periódicamente y según los análisis el movimiento periódico de las estrellas es de 4,2 días si estos datos están en lo cierto un planeta lo bastante grande como para provocar tal movimiento está orbitando la estrella en tan solo 4,2 días un planeta gigante que sea capaz de girar tan cerca y tan rápido alrededor de una estrella es algo inaudito para nuestro sistema solar el doctor mayor no podía creer que un planeta fuera el responsable de tales resultados lo primero que pensamos cuando vimos las variaciones es que el instrumento era muy nuevo así que en primer lugar pensamos ¿no será un efecto del instrumento? lo primero era que no estábamos para dar saltos de alegría hemos descubierto un planeta en absoluto la primera conclusión que sacamos fue las variaciones de la velocidad es decir que había algo que no marchaba bien en el material utilizado el doctor mayor y su grupo siguieron investigando la estrella durante otro año más no obstante cada vez que lo medían el 51 Pegaso se movía cada 4,2 días en octubre del año 1995 por fin se decidió a anunciar que habían descubierto un nuevo planeta debíamos estar totalmente seguros antes de anunciar nada especialmente si el descubrimiento realizado es muy poco habitual en cierto modo esperábamos encontrar planetas similares a Júpiter todos los astrofísicos estaban seguros de que existían planetas muy parecidos pero esperábamos periodos de 10 años 20 años periodos orbitales bastante largos y resulta que estamos con un planeta gigante como Júpiter pero que rodea su estrella en tan solo 4,2 días en 1995 nosotros aún no conocíamos la respuesta no sabíamos que existían tales planetas y por lo tanto esa fue nuestra gran sorpresa además de nuestra gran inquietud de cara a este descubrimiento el descubrimiento el descubrimiento de este planeta extrapolar impactó a los investigadores de todo el mundo los doctores americanos Geoff Marcy y Paul Butler también en busca de nuevos planetas extrasolares competían con el doctor mayor para conseguir el primer gran descubrimiento tras el descubrimiento los doctores se apresuraron a comprobar por sí mismos si los cálculos de su colega eran los correctos el resultado de sus estudios fue el mismo que el del doctor mayor habían confirmado que el movimiento de la estrella se daba cada 4,2 días los ordenadores de aquella época eran muy lentos y nos costó mucho tiempo recopilar los datos y transformarlos en velocidad así que nos fuimos a dormir y nos despertamos y fuimos a la oficina esa noche tras la cuarta noche y cuando vimos los últimos datos estaba muy claro que los cálculos eran correctos que había un planeta en el punto 4 en un periodo de 4 días y nos quedamos boquiabiertos muy impresionados el descubrimiento totalmente inesperado del movimiento de una estrella supuso un gran avance en la investigación planetaria planetas alrededor de otras estrellas podían encontrarse en condiciones similares el grupo del doctor Marcy y Butler llevaron a cabo su investigación con mucha cautela para no perder ninguno de los movimientos de poca duración vaya ahí está vale eso es muy raro esto parece algo de poca duración vaya quizás sea como el 51 Pech no extraño vaya o puede que ya sabes esto y esto sean periodos de 10 días o así si quien sabe las veces que habrá subido y bajado hasta llegar a este punto comenzaron a reexaminar la enorme cantidad de sus datos de observación recopilados con anterioridad de esta forma estrellas nuevas fueron descubiertas unas detrás de otras acompañadas por planetas gigantes similares Tao Butch Epsilon de Andrómeda y muchas otras fueron seguidas en un corto periodo orbital estos planetas orbitan a su estrella matriz en tan solo unos días ¿qué aspecto tendrán? la información de los planetas descubiertos por el grupo del doctor Marcy fueron enviados al investigador el señor Grace Henry de la Universidad de Tennessee el señor Henry es un experto en detectar minúsculos cambios en el brillo particular de cada estrella estimando así las propiedades del planeta que la orbita ¿cómo puede calcular las características de un planeta basado en los cambios de brillo de su estrella matriz? esta es una fotografía tomada en noviembre del año 1999 por un satélite solar un pequeño punto se mueve de izquierda a derecha justo en frente del brillante y rojo sol es Mercurio cruzando la cara del sol cuando un planeta transita en frente de una estrella la luz de esa estrella se ve obstruida y atenuada su intensidad los pequeños cambios en el brillo pueden revelar el tamaño y otras características del planeta lo que el señor Henry usa para su observación es el telescopio especial dedicado a la medición del brillo de las estrellas es capaz de medir el cambio en el brillo de las estrellas con una precisión del 0,1% el señor Henry midió el brillo de cada estrella junto con los planetas descubiertos por el grupo del doctor Marcy cuatro años después de que comenzara la investigación finalmente encontró el brillo de una estrella que había variado ligeramente se trataba de una estrella llamada HD 209458 situada cerca de Pegaso este es el gráfico que muestra los datos observados indican que la estrella disminuye su brillo en un 1,6% durante tres horas y el doctor captó el momento exacto en el que un planeta transita su estrella matriz y esos datos de forma regular van descubriendo el aspecto del planeta en este caso aprendimos que el planeta cerca de la 209458 tiene un radio unas 1,6 veces el radio de Júpiter es un 60% más grande que Júpiter tiene un 60% más de masa que Júpiter así que no es un planeta denso por lo que sabemos con seguridad no se trata de un cuerpo rocoso no es un objeto como la Tierra o Marte sino que es un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno la gente ha estado hablando sobre encontrar tránsitos en estas estrellas durante al menos varias décadas y es muy emocionante puesto que por primera vez nos ofrecen propiedades físicas de alguno de estos planetas extrasolares un planeta gigante formado por gas y similar a Júpiter orbita muy cerca de su estrella ¿cómo será el mundo allí? el doctor Dimitar Shaselov del centro smithsoniano de astrofísica en Harvard creó una simulación basada en las condiciones de estos planetas este planeta completa su órbita en tan solo 3,5 días y se ha localizado extremadamente cerca de su estrella matriz a consecuencia de la tremenda fuerza gravitacional de la estrella el planeta no se mueve y expone un solo lado a la estrella y por lo tanto en esta zona pueden estimarse hasta los 1200 grados centígrados debido a la temperatura extrema los gases que cubren el planeta casi se convierten en hidrógeno este hidrógeno dispersa la luz y causa un brillante fuego azulado en el planeta desde el punto más cercano a la estrella expulsa gas de hidrógeno caliente a una velocidad de hasta 1800 metros por segundo esto produce el patrón que envuelve toda la superficie del planeta ocasionalmente se generan fuertes remolinos que pueden alcanzar hasta 6 veces el tamaño de la tierra bueno creo que lo que nos asombrará lo primero serán las altísimas temperaturas de su atmósfera no hay nada parecido en nuestro sistema solar nunca lo hemos experimentado y teóricamente nunca modelaremos ese tipo de atmósferas en planetas así que todas esas nubes que acostumbramos a ver en la tierra o incluso en planetas como Júpiter y Saturno no pueden formarse en vez de eso la atmósfera posee mucho hidrógeno molecular y moléculas que reflejan la luz de tal forma que parezca azulada así que como resultado eso si fuéramos capaces de estar allí en una nave espacial para observar este planeta en la luz reflejada de su estrella seguramente parecería bastante azul temperatura 1200 grados centígrados velocidad del viento 1800 metros por segundo un violento mundo de fuertes tormentas que rodean su estrella matriz en una asombrosa marca este planeta algo inimaginable y ajeno a los planetas de nuestro sistema solar se llama Júpiter caliente se cree que nuestro sistema solar es de una clase muy común en el universo aún así las observaciones realizadas sobre los planetas extrasolares revelan la presencia de sistemas solares diferentes al nuestro a medida que continuaban las observaciones se fueron descubriendo más estrellas desconocidas en el observatorio Keck situado en las cumbres de las montañas de Hawái una estrella descubierta por el equipo de los doctores Marcy y Butler mostró un movimiento algo distinto a los de Júpiter caliente es una estrella llamada HD 222.582 situada entre Acuario y Piscis el gráfico presenta que el movimiento de esta estrella no tiene una curva regular sino más bien una forma distorsionada la órbita de este planeta reveló un resultado extraordinario comparemos esa órbita con la de nuestro sistema solar casi todos los planetas en nuestro sistema solar poseen órbitas circulares pero este planeta tiene una órbita muy alargada su punto más cercano se encuentra dentro de la órbita de Mercurio y su punto más lejano alcanza más allá de la órbita de Marte no existe un planeta en nuestro sistema solar con una órbita tan excéntrica esto muestra los planetas detectados lejos de nuestro sistema solar los nuevos planetas son cerca de 70 pero la mayoría de ellos son como Júpiter caliente o planetas con órbitas excéntricas algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro sistema solar antes de los descubrimientos de los planetas extrasolares todas las teorías apuntaban a que todos los planetas extrasolares o casi todos tendrían el mismo aspecto que nuestro sistema solar algunos serían pequeños planetas rocosos como la Tierra y también habría planetas gigantes compuestos de gas como Júpiter y Saturno todos formarían una órbita circular ¿y sabe qué? simplemente pensamos que sería de la forma que conocemos es decir nuestro sistema es muy común así que el descubrimiento del primer planeta en 51p ya fue una gran sorpresa sistemas planetarios como el nuestro no son del tipo más común son relativamente raros ¿por qué los nuevos sistemas solares que se han encontrado son tan diferentes al nuestro? la nebulosa de Orión se encuentra en un lugar donde nacen muchas estrellas esta es una estrella recién nacida desprende un brillo rojo un disco oscuro rodea la estrella ahí es donde el polvo y el gas son más densos se cree que finalmente este tipo de estrellas se convierten en planetas los investigadores tienen un interés particular en la relación entre la cantidad de polvo y gas que se halla en el disco y cómo se forman los planetas observaciones en discos diferentes han mostrado que las cantidades no son constantes sino que más bien son variables el doctor el doctor Shigeru Iida del Instituto Tecnológico de Tokio opina que esta cantidad de polvo y gas determina el tamaño posterior y el número de planetas que se forman del disco ¿qué tipo de planetas se formarán con diferentes cantidades de polvo y gas? el equipo del doctor Iida ha creado un simulador para analizar este proceso primero vemos qué ocurre con una gran cantidad de polvo y gas el polvo se vuelve más denso y los planetas comienzan a crecer finalmente se forman un número de planetas gigantes ¿qué ocurriría cuando como en este caso se forman tantos planetas gigantes? en nuestro sistema solar los únicos planetas gigantes son Júpiter y Saturno se creó una simulación con un hipotético tercer planeta gigante en nuestro sistema para observar sus movimientos en un principio los tres gigantes permanecen en una órbita circular estable a medida que pasa el tiempo la fuerte gravitación influencia a estos planetas que poco a poco van variando su órbita el planeta exterior se indica en color púrpura su órbita se ha expandido sustancialmente hacia el lado derecho y se ha convertido en una órbita excéntrica los otros dos planetas que aparecen en color amarillo y naranja también encuentran dificultades para mantener una órbita estable y continúan su círculo con gran inestabilidad después algo le ocurre al planeta amarillo de repente este planeta es expulsado del sistema solar y desaparece para siempre solamente que quedan dos planetas gigantes con órbitas excéntricas en el sistema solar el doctor Iida opina que se trata de uno de los procesos de desarrollo que produjo el nuevo descubrimiento de los planetas extrasolares con órbitas irregulares ¿qué pasaría si hubiera un planeta similar a la Tierra en una órbita interna del sistema? la órbita al planeta similar a la Tierra se muestra en azul la órbita del gigante naranja es tan inestable que se acerca a muy poca distancia a la órbita del planeta similar a la Tierra basado en estos resultados la órbita del planeta similar a la Tierra puede que sea perturbada debido al fuerte tirón del gigante finalmente el planeta similar a la Tierra caería en la estrella matriz y se deterioraría lo que importa aquí es si la órbita del gigante gaseoso puede mantenerse estable si el número de gigantes gaseosos es uno o dos entonces la órbita será estable y el planeta similar a la Tierra también gozaría de una estabilidad continua la presencia del tercer gigante gaseoso sería la causa de la inestabilidad del sistema en nuestro sistema solar ya tenemos dos gigantes gaseosos y ese es el límite si se formara un tercero es muy probable que nuestra Tierra no existiera hoy en día si cuando se formó nuestro sistema solar hubiera habido más polvo y más gases puede que tuviéramos un tercer gigante gaseoso entonces nuestra Tierra se habría visto expuesta a movimientos inestables y a una probable destrucción pero que pasaría entonces con menos polvo y menos gas según la simulación todos los planetas que se formarían serían más pequeños en el caso de discos más ligeros solo se formarían planetas más pequeños y no se produciría ningún gigante gaseoso bajo condiciones así el planeta similar a la Tierra existiría con una estabilidad continua con menos gas y menos polvo no se formarían planetas gigantes como Júpiter sino planetas más pequeños se mantendrían en una órbita circular estable y no sufrirían ninguna perturbación en particular incluso aunque un planeta se formara se formara en tales condiciones algunos investigadores afirman que no sería un planeta lleno de vida el doctor George Getherill de la institución Carvegy cree que la presencia de los planetas gigantes como Júpiter es crucial afirma que nuestro planeta Tierra es ahora el hogar de tanta vida debido a que Júpiter lo ha estado protegiendo desde la órbita exterior el impacto de asteroides y cometas pueden causar una catástrofe en los planetas impactos similares han dañado en numerosas ocasiones la vida planetaria e incluso han supuesto una amenaza de extinción para poder mantener la vida del planeta Tierra debemos asegurarnos de que estos pequeños cuerpos que son de un kilómetro o diez kilómetros de tamaño o que incluso pueden llegar a los cien tenemos que asegurarnos de que no bombardean la Tierra en los tiempos que corren y la razón por la que no bombardean ni la Tierra ni nuestro sistema solar es que Júpiter y Saturno sobre todo Júpiter son capaces de alejar estos objetos de nuestro sistema solar muchos de los objetos que golpean la Tierra provienen de regiones exteriores a nuestro sistema solar consideradas a veces el hogar de los cometas estos objetos por alguna razón varían la dirección de su órbita para dirigirse al centro del Sol lo que se interpone entre ellos es un planeta gigante llamado Júpiter la tremenda atracción gravitacional de Júpiter provoca que estos cometas se dirijan o bien hacia él o sean expulsados al espacio interestelar sin la presencia de Júpiter el número de los pequeños objetos que se dirigirían hacia el Sol crecería de una manera significativa y muchos de ellos se aproximarían hacia la región donde se sitúa la Tierra una demostración realizada en el año 1994 demostró el papel guardián del planeta Júpiter el cometa Sumaker Levy 9 fue arrastrado por la enorme fuerza gravitacional de Júpiter e impactó en el enorme planeta de gas rompiéndose en más de 20 fragmentos en nuestro sistema solar la Tierra y otros tres planetas más pequeños orbitan en las regiones interiores los planetas gigantes Júpiter y Saturno orbitan a una distancia mayor del Sol los planetas gigantes que se encuentran en la parte exterior de nuestro sistema solar actúan de escudo y atraen a los pequeños objetos que se dirigen hacia el Sol previniendo así impactos en la Tierra y en otros planetas cercanos el doctor Gezeril creó un programa de simulación para observar el aumento de la proporción de los impactos sin la hipotética presencia de planetas gigantes como Júpiter el resultado afirma afirma que el número de impactos de pequeños objetos en la Tierra aumentaría un mínimo de mil veces el doctor Gezeril opina que impactos tan frecuentes en la Tierra hubieran supuesto una influencia francamente negativa para la evolución de la vida en nuestro planeta así que en vez de que un impacto de esa categoría ocurriera una vez cada 60 millones de años ocurrirían cada 60 mil años si la Tierra fuera capaz de superar estos terribles impactos los cambios en la vida humana e inteligente creo yo serían bastante drásticos si sucediera cada 60 mil años puede que solo habría vida microscópica o algo parecido que se beneficiarían de ese tipo de circunstancias Júpiter acaba con las amenazas de bombardear los planetas que se encuentran más cercanos al Sol gracias al escudo que proporciona Júpiter la vida en la Tierra ha podido evolucionar de la forma que lo ha hecho incluso podríamos decir que la presencia del planeta gigante compuesto de gas que orbita en la lejanía ha permitido que la Tierra desarrolle más de 30 millones de especies Hace 4600 millones de años nuestro sistema solar nació de un conjunto de polvo y gas recolectado en una parte concreta del universo El Sol comenzó a brillar en el centro y planetas pequeños y rocosos como Mercurio Venus la Tierra y Marte comenzaron a formarse a su alrededor a más distancia de la estrella matriz tenían lugar violentas colisiones que finalmente formaron el planeta más grande del sistema solar numerosos planetas similares se congregaban para alimentar el tamaño de este gigante además una gran cantidad de gas se veía también atraída hacia un planeta que se expandía con rapidez así es como se forman planetas gigantes como Júpiter o Saturno Júpiter posee un diámetro que se aproxima a la décima parte del diámetro del Sol se cree que cuando ya no restaba más gas para ser añadido nuestro sistema solar estaba ya compuesto de nueve planetas de órbita circular la posición de estos dos gigantes Júpiter y Saturno más allá de la órbita de la Tierra contribuyen a la exquisita configuración de un sistema planetario que permite que la vida en la Tierra evolucione y florezca algunos investigadores opinan que la impecable configuración de nuestro sistema planetario fue sólo cuestión de suerte El doctor de la Universidad de Estocolmo opina que el momento en que se redujo la cantidad de gas durante la formación de los planetas fue muy concluyente Si el momento de la reducción del gas hubiera sucedido más tarde entonces puede que nuestro sistema solar tuviera un aspecto muy diferente al que tiene en la actualidad diseñó un programa de simulación para descubrir qué pasaría si el gas permaneciera más tiempo aunque Júpiter ya se hubiera formado El punto amarillo en el centro es la estrella matriz y el punto rojo a la derecha indica el planeta gigante La fuerte atracción gravitacional del planeta empuja el gas hacia la dirección que indica la flecha El planeta gigante incorpora parte del gas para seguir creciendo pero la mayoría pasará de largo el planeta Ese gas actuará como un motor detrás del planeta gigante y esa reacción llevará al planeta hacia el centro El planeta situado ahora en una órbita más cercana a la estrella matriz se convertirá en un planeta ardiente Según su teoría así es como se formó ese Júpiter caliente Entonces ocurrirá la tragedia en la Tierra simulada Es muy probable que el gigante cause alguna perturbación en la Tierra simulada o se colisione contra ella Puede que incluso la dirija en espiral hacia el Sol y la destruya Si el momento de la reducción del gas hubiera sucedido más tarde entonces puede que nuestro sistema solar tuviera un aspecto muy diferente al que tiene en la actualidad Aún no se conocen las causas de por qué la cantidad de gas se redujo en el momento preciso para formar nuestro sistema solar Pero en estos momentos se desarrolla un fenómeno astronómico que esperemos nos ofrezca algunas respuestas La nebulosa Orión es el lugar donde se forman una gran cantidad de estrellas Pueden observarse regiones de polvo más densas cerca de una estrella llamada Teta 1C Ori Si miramos detalladamente podremos observar el resto de gases que se extienden por regiones lejos de esa estrella Es la intensa luz ultravioleta de la estrella lo que aleja el gas del grupo El doctor Artimovich opina que hace 4.600 millones de años un fenómeno similar podría haber ocurrido en nuestro sistema solar En el sistema solar el disco fue eliminado antes de que Júpiter tuviera la oportunidad de crecer para quizás alcanzar una masa mayor de la que posee ahora para emigrar hacia el Sol o para obtener una órbita elíptica Esto por supuesto depende del momento de la formación de los planetas Así que tuvimos suerte de que Júpiter no emigrara Acorde con las bases teóricas no deberíamos contar con encontrar planetas similares a la Tierra en cada sistema debido a la destrucción de los planetas gigantes Así que creo que planetas similares al nuestro se encontrarán alrededor de un porcentaje muy bajo de estrellas Son una minoría pero no son únicos Ciertamente no creo que estemos solos si hablamos del universo El polvo y el gas que finalmente formaron nuestro sistema solar no era ni una cantidad muy grande ni muy pequeña y resultó que todo se redujo para formar algo de lo que todos formamos parte Nuestro sistema solar es el producto de una suerte increíble Mientras continúa la búsqueda para dar con otro sistema solar la importancia de Júpiter el guardián gigante de la órbita exterior ha sido reconocido como tal En alguna parte del universo puede que haya otro planeta repleto de vida que sea el resultado de unas condiciones tan fortuitas como las nuestras Si encontramos uno probablemente encontraríamos también otro Júpiter en su sistema solar Iniciar la búsqueda de un nuevo Júpiter implicaría buscar también un planeta como la Tierra Los investigadores ya han comenzado la búsqueda de un nuevo planeta gigante El equipo de los doctores Marcy y Butler ya ha descubierto varios candidatos Esta es parte de la información sobre una estrella que han estado estudiando durante los últimos tres años y medio Otros nueve años de investigación puede que posean la respuesta sobre el paradero de un nuevo Júpiter con un círculo orbital de 12 años igual al de nuestro sistema Eso supondría una gran oportunidad para encontrar un planeta similar a la Tierra Planetas como la Tierra serán detectados en nuestra vida pero exigirán más paciencia que encontrar estos Júpiter Es muy emocionante Imaginarse cómo sería todo si miráramos hacia arriba una noche y supiéramos que hay un planeta como el nuestro con agua líquida en la superficie océanos ríos lagos cataratas Sería impresionante saber que hay un planeta en nuestra galaxia que nos recuerda a nuestro propio hogar Las estrellas similares al Sol son bastante comunes La pregunta más emocionante más interesante es ¿qué porcentaje de esas estrellas tienen un planeta como el nuestro? Y para nosotros ese es el factor más emocionante Y ahora mismo todo lo que sabemos es que no puede tratarse de más de un 5% Bueno, yo no diría tan rápido que hay cero puede que se acerque al cero pero hay que pensar que en la galaxia con 200.000 millones de estrellas aunque hubiera una estrella entre un millón con un planeta Tierra aunque tengas una muy muy rara posibilidad unos porcentajes muy bajos con la cantidad de estrellas que hay aún hay posibilidades de que haya millones de planetas similares a la Tierra Planetas como los que encontramos en nuestro sistema solar podrían ser descubiertos antes de lo que esperamos Ha comenzado un nuevo tipo de investigación que ofrece mayores posibilidades de éxito Un telescopio Subaru japonés de 8,2 metros situado en Mauna Kea Hawaii es el más grande de los telescopios individuales del mundo en estos momentos se emplea ese telescopio para capturar directamente los planetas que son demasiado oscuros para observarlos desde lejos el más grande que son muy grandes